En mi sueño nos encontrábamos tú y yo Las estrellas vi proteger a mi amor Los mejores amigos siempre somos tú y yo Nunca nada nos separará ni preocupará Hay momentos llenos de magia Magia en el corazón de los dos Solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí Y mi sueño al fin se hace realidad De la mano caminaremos tú y yo Las estrellas vi proteger a mi amor La mano caminaremos tú y yo